Los campaneros de la Torre del Miguelete de la Catedral de Valencia han realizado esta tarde el tradicional repicar de las campanas, que consiste en apretar los tornillos de las piezas para fijarlas mejor. Una actividad que se lleva a cabo cada 10 de agosto, día que la tradición medieval sitúa como el más caluroso del año. Las altas temperaturas de este día hacen que los hierros que fijan las campanas a sus yugos de madera estén dilatados al máximo y, por tanto, se pueden apretar un poco más, ajustando mejor la pieza. Los campaneros somos un grupo de voluntarios que desde el año 88 volvemos a tocar las campanas de la catedral. Somos tan modernos que estamos en internet desde el 96 y somos tan antiguos que tocamos a mano las campanas. Antiguamente, el volteo de la campana mayor solo anunciaba la muerte de un cardenal, arzobispo o canónigo, pero el 10 de agosto solo puede señalar que ha acabado el llamado repret. El nuestro es un oficio peculiar, es un oficio no remunerado, pero es un oficio, hay que aprenderlo, pero no te pagan por ello, somos voluntarios. Una vez que los campaneros levantan las campanas de menor a mayor y aprietan las tuercas para fijar las piezas, el punto final lo pone el volteo a mano de la campana mayor, llamada la María, de 2.500 kilos de peso. Eso significa que todo ha salido bien.